En este momento tenemos el honor de conversar con uno que es activista social, que tiene una voz bastante firme por toda su demarcación, que es Canca La Reina. Está con nosotros el director distrital de este distrito municipal Canca La Reina para hablarnos de los avances que tiene esa demarcación y en que están trabajando en este momento. Con nosotros, Víctor Bretón. Bienvenido al show de Nels. Gracias, gracias, gracias. El honor es mío. Gracias por esa presentación, Nicoya. Ya yo no sé de qué voy a hablar, pero esa presentación ya está intimidada. De todo, de todo lo que usted sabe. Así que gracias por la presentación. Así es, seguimos jugando y soñando a la utopía de ese pequeño territorio desde cuánto tiempo sin vernos en estos espacios. Pero aquí estamos. Este es tu segundo periodo. Así es. Tú has estado trabajando fervientemente. Muy bien. Sabemos y conocemos a Víctor Bretón como un luchador dentro del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo. Así es. Y decide adentrarse. Y decía ahorita, porque quizás hay gente que critica, no, pero mira, del Falpo. Pero no fue un puesto que te dio un gobierno. Así es. No fue un puesto que te dijeron, mira, vamos a ponerte aquí para que tú dejes de estar peleando. No, fue un puesto que tú dijiste, déjame ver desde otro punto. Y la gente votó por ti. No fue que te compraron y te metieron a un carguito. Me gusta bastante la reflexión, porque yo le he dicho a la gente, yo sigo en la lucha. Claro. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, tengo que hacerle en buen dominicano yuca, administro en la puerta. Tienes una responsabilidad en tus hombros. Tengo administros de fondos públicos, que es un tema también que nosotros mucho tiempo criticamos y dijimos de cosas que dijimos, bueno, si nosotros fuéramos el síndico, si fuéramos el director, si fuéramos el ministro, nosotros no hiciéramos eso. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo. Ahora, o sea, es un compromiso bastante al que no vamos a renunciar independientemente de todo. Y ese sometimiento que usted dice con relación a someternos al escrutinio, a ver lo que dice la gente, a ver si la gente no apoya, lo logramos precisamente. Por segunda vez. Por segunda ocasión. Y yo le digo a la gente, ¿cómo está acá en Calaña? Y yo digo, bueno, el síndico todavía puede andar caminando por las calles. No tiene que andar escondido, no tiene que andar escondido. Claro. Todo lo contrario, lo que se da mucho. A mí me gusta también el trabajo mucho de calle, me gusta mucho en los trabajos. El campo, o sea, el trabajo del campo. Sí, porque uno se encuentra con situaciones, a veces los encargados que son buenos, todos en su mayoría, que es parte, yo creo, del éxito de la gestión, por una razón u otra no llega la información de la forma que tiene que llegar. Pero yo, aunque el ayuntamiento siempre está abierto, yo prefiero que en vez de que una comisión vaya al ayuntamiento, yo prefiero ir a la comisión. Sí. Por muchísimas razones, de tiempo, espacio, ver las situaciones. O sea, todo eso que para nosotros es súper importante, esa cercanía con la población. Y que lo poco o lo mucho que llegue acá en Calasreina, que podamos distribuirlo de la mejor manera posible. Creo que ya en estos cuatro años y varios meses más, lo hemos hecho de forma racional. Y creo que ha sido una de las partes importantes dentro de la gestión que dirigimos en los actuales momentos. Bueno, hemos mencionado que ya este es su segundo periodo. Eso obedece, obviamente, a un trabajo que usted realizó en Calasreina y que la gente asumió de manera positiva. ¿Cuáles son esas cosas, Víctor, ya para ir detallando y entrando en materia, que usted puede mencionar que ha podido lograr a través de su gestión en pro del Distrito Municipal Calasreina? Bueno, lo primero que debo decir, Nicolás, se lo doy sugerencia a los alcaldes que quieran, obviamente, directores, ¿verdad? Porque, en definitiva, en los cuatro años que transcurrieron, allá no hay una obra que es un capricho ni del síndico, ni de los vocales, ni de ninguna persona en particular. Las obras que se han desarrollado en Calasreina durante cuatro años son lo que la gente ha pedido en el presupuesto participativo. Muy bien. Ah, yo quiero una iglesia. Pero ese síndico que quiere una iglesia. No, no, porque nosotros no queremos iglesia, nosotros queremos un banco para sentarnos afuera. Sí, exacto. Entonces, nosotros, en estos cuatro años, y ya hicimos el presupuesto participativo del año 25, el próximo año, todos los recursos que son de obra, algunos me han dicho, pues, tú eres un loco, tienes que dejar para la administrativa. No, no, yo prefiero seguir siendo loco para una inversión de lo que la gente quiere. ¿Y qué hemos hecho en este trayecto? Bueno, incluso hemos tenido que intervenir en sectoriales, de instituciones de gobierno que tienen más recursos que nosotros, pero la burocracia a veces nos deja llegar. Por ejemplo, nosotros construimos un CPE en una clínica rural. Construimos, entiendo, con un costo acorde con la Junta e importante para el sector, que ha sido una bendición en el sector de Los Santos. Cuando fuimos la primera vez a consultar el sector de Los Santos, el sector de Los Santos me dice, nosotros queremos una policlínica. Y yo digo, mire, pero eso es de la sectorial, eso es salud pública. Me dicen, no, el Servicio Nacional de Salud, volvemos al segundo presupuesto participativo. Nosotros lo que queremos, se acabó. Digo, mire, no me digan a mí que eso no es el ayuntamiento, porque en definitiva nosotros somos el gobierno local, lo más cercano. Vamos a la construcción de las policlínicas. Gracias a Dios. Dios lo tenga en gloria. Lora Perelló, en diciembre del año pasado, hizo la entrega formal. Cientos de personas se han atendido ya en lo que ya va el primer año que se cumple ahora en diciembre de ese centro de salud. Y para nosotros es una bendición. Una obra que no es un capricho, de que yo quiero, es un parque. No, 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 no. Hemos construido también un parque, a propósito del parque, que fue una sugerencia, una experiencia muy bonita de una niña, un parque infantil en el sector de Los Paulinos, muy importante para nosotros. El tema de la acera y contenes, encaches, desagües, que son situaciones permanentes, que están a la luz del día y que son de mucha importancia. Tenemos en los próximos días, aunque no fue con recursos, pero sí lo iban a iniciar nosotros, una funeraria y típica lista para su entrega ya. Una bendición en términos de la estructura que va a tener la gente de Canca Las Reinas para velar con dignidad a los fieles difuntos. En un momento de dificultad, pues tenemos ese espacio. Y creo que la clave... Claro que esas son cosas muy necesarias para la comunidad. Y dieron un presupuesto participativo, nosotros la pusimos en presupuesto y luego cuando logramos con el gobierno gestionarla, dijimos, bueno, pues estos recursos de la funeraria, vamos a invertirlo en la policlínica y se construye en Los Santos. O sea, todo año tras año, realizamos promedio 20, 25, 30 pequeñas obras, obviamente, a colo del presupuesto nuestro, ¿verdad? Claro. Que creo que debería de ser más. Porque yo sé que hay muchas necesidades que no se pueden cubrir por el bajo presupuesto que reciben. Los ayuntamientos, en sentido general, imagínense un distrito municipal. Voy a un tema emocionante. Usted ha... No, no, no. Yo, cuando llegué, Nico, había escuchado mucho el tema de los colegas. Ah, que yo no hago tal cosa por falta de presupuesto. Yo llegué diciendo a las comunidades, no, y a los seguidores. Este es un ayuntamiento rico. Sí. Porque tampoco voy a llegar con este cantar. ¿Para qué llegar? ¿Para qué? Ahora me relaja a veces. Yo digo, mira, yo creo que ahora no podemos. Tú dijiste que eras rico. O sea, en vez de bajar la subjetividad... No, lo mismo con guitarra que con violín. No, no, no. Pero yo... Eso no es igual. La vicecinia me dice, un saludo a Doña Cami, a todos los muchachos que están viendo el programa allá en el ayuntamiento. Un abrazo. Un abrazo. Pero yo pienso que ese valle de lágrimas y este clamor de que no tenemos, de que es poco, ciertamente la municipalidad recibe poco. Sí. Y aunque se prometió por parte del presidente que en los primeros cuatro años nos iban a llevar un 6%, finalmente estamos en la frontera del 3% todavía, sin llegar al 3%. Ni siquiera el 4%. Ni siquiera el 4%. Que es lo que se debería. Y todo el mundo dice de la municipalidad, sí, el gobierno es lo más cercano a la gente, el gobierno es local, pero finalmente cuando tú revisas el presupuesto, bueno, por lo cual, no empalma el nivel de representación con la necesidad y lo que uno recibe. Porque en definitiva, el ayuntamiento y la junta son salud pública, son educación, son ministerios de obras públicas, o sea, son todos porque es lo que está más cercano para la gente, para dar respuesta. Ese tema que usted trata es un tema que ojalá que se pueda ver con la seriedad necesaria. Nosotros, por ejemplo, desde la municipalidad nos vendieron la idea, bueno, cuando se haga el censo, ya se va a resolver el problema en la municipalidad, eso dijo la Federación de Distrito. No, porque no crecimos tanto en el censo. Finalmente, nosotros crecimos 300 y algo de personas y tengo la infauta noticia para Canca Las Reinas que se lo dije en el presupuesto participativo, que a nosotros nos están rebajando en el presupuesto de este año 14 centavos. Ah, bueno. Pero en definitiva, debo decirle, no se está aumentando. Esa es la clave. Se está quedando lo mismo, para no decir se está quedando lo mismo y no se aumenta. es menor porque ustedes saben cómo se manejan los precios en la República Dominicana. No ha crecido la población en Canca Las Reinas. Creció, sí. ¿Qué ustedes entienden de ese censo? Nosotros estamos insatisfechos a pesar de todo lo que nos hicimos. La mayoría de gente es insatisfecho. Entiende, porque el cálculo es que hace 10 años había supuestamente 10 millones de personas. 10 años después hay supuestamente 11. Yo no me lo explico. 10 y pico, o sea, 10 y pico, casi 11, no 11. 10 millones y pico. Entonces, yo no lo consigo porque entonces, como es que hay más gente en las calles, como es que uno ve más personas, entonces, no compagina que hayamos aumentado solo un millón de personas, menos de un millón de personas en 10 años. En el caso nuestro, yo digo, bueno, yo no soy estadista, pero vamos a ver un asunto simple. Tenemos una población de 9.600 y pico de votantes y la población general es 11.395. O sea, que aquí todo el mundo es mayor de edad. Es mayor de edad. Eso es lo que dice el censo. Eso es lo que dice el censo. Que nada más hay 2.000 personas menores de edad, que no votan, que no sacan su cédula. Vamos a poner el ejemplo. No, pues entonces, ahí hay un problema. Ahí son toditos viejos. Exacto. Ahí hay una situación que realmente no enmarca. Y ahora, la segunda opción que se nos vendió con la reforma eficaz, ustedes le vamos a llevar a Canca Las Reinas recibe 2 millones de pesos, va a recibir un millón más porque le vamos a elevar un 50%. Ya sabemos la historia y el tema de la reforma eficaz. Exacto. La suerte que corrió, el gobierno decidió no jugarse, la verdad, y la población se empoderó del tema. Entonces, es importante que la clase política pueda hacer un acto en el camino y así como nos concentramos en un tema de un 4% para educación, Exacto. Yo creo que... Que se cumpla con la ley o por lo menos se aumente un poco. Que gradualmente podamos llegar a la ley porque ciertamente si llegáramos al tema de la ley a un 10%. A un 10%. Los ayunamientos serían verdaderamente gobiernos locales. Porque mientras tanto estamos muy dependientes de partidas extra que se le asignan vía la presidencia de la República. No, eso no puede ser así. Que la ley, o sea, eso no puede ser así porque no te permite una planificación para el tema de los recursos. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los municipios tienen bajo su sombra a los bomberos, por ejemplo. Entonces, los bomberos se tienen... El presupuesto es bajo para los ayuntamientos y encima los bomberos están ahí dentro de los ayuntamientos que es imposible sostenerlos y por eso vemos la pena, la angurria, el hambre que se pasa en los bomberos en la República Dominicana. ¿Tú conoces un bombero grande y fuerte? Gordo. No, Moscato va fuerte. Moscato. Continúa, continúa fuerte. Moscato ya es una persona de larga data en los bomberos que no merita. La pasión. Es porque viene. Pero dime, con respeto a los bomberos, lo que tenemos muchos, no, ahí hacemos esta chance. Sin embargo, merecen un gran respeto y por eso lo estamos diciendo porque deberían tener o dentro de un ministerio, no dentro de los ayuntamientos o que los ayuntamientos reciban la proporción que realmente meritan. Dicho sea despacio, el tema de los bomberos como un elemento importante se logró ahora en este gobierno que lo asuma el Ministerio de Interior y Policía, el tema del pago y eso. Sí, sí, se está. Es un elemento, ¿verdad? Que le quita una caga a la municipalidad y que puede motivar a uno a decir, bueno, porque por ejemplo usted recibe un presupuesto de al menos un millón de pesos que muchísimas juntas distritales no reciben ni siquiera dos millones de pesos y que usted le agregue cinco o seis bomberos usted dice, bueno, y el tema que no puedo dejar ni con esa vida de pasar por datos es el tema del salario de las personas del ayuntamiento. Es un salario cebolla, un salario de miseria. Nosotros, por ejemplo, en la Junta Contra Viento y Marea, por ejemplo, el caso de los obreros le hicimos cuatro ajustes salariales pero escalonadamente y aún así son salarios de miseria. Yo digo que todos son salarios de miseria incluyendo lo del alcalde. Entonces, es importante que la municipalidad pueda también tener salario digno que está consignado en la Constitución y que está consignado en la propia ley del Distrito Nacional y los ayuntamientos. O sea, que todo ese tema de la municipalidad, de un mejor presupuesto, no puede ser. Tenemos problemas, o sea, los problemas principales nuestros se dedican en el tema de la disposición final de los desechos sólidos. Es una realidad. Ah, que el camión se viejo, el camión se me dañó. ¿Cuáles son los problemas principales y cuál es la solución también que ustedes proponen? Bueno, creo que a nivel de seguimiento y lo que tiene que ver con rendición de cuentas a los órganos del gobierno, los ayuntamientos estamos bien, que siempre es un tema muy cuestionado. Totalmente. Sí, muy cuestionado. Entonces, si tenemos esas herramientas de fiscalización activa, que cámara de cuenta, ética, contraloría, que tenemos, bueno, si usted es verdad, obviamente, si usted quiere estar también en los primeros lugares en el tema de monitoreo, también tiene que cumplir con todo eso. A partir de tener esa realidad y esa solución, yo creo que uno de los temas principales es el presupuesto. Ese presupuesto debe estar definido con claridad. ¿Y qué yo digo está definido con claridad? El tema de mejoría salarial y el tema de mejorar la flota vehicular de los ayuntamientos para que esto no siga siendo un dolor de cabeza y una excusa para no resolver esos problemas. Y yo creo que eso se resuelve real efectivamente. Se resuelve con gerencia, sin lugar a dudas. Usted puede tener también todos los millones del mundo y no ser gerente en buscarle soluciones al problema, pero también se necesitan los recursos para enfrentar esas dos situaciones fundamentales. Mejor calidad de vida para los empleados, para todos, para todos y todas y también que se pueda trabajar de manera mancomunada en la mejoría de los equipos que cuenta la municipalidad para el tema de la disposición final de los desechos sólidos que es un tema a tratar permanente en todos los ayuntamientos. Ustedes son un distrito municipal que pertenece a la provincia Espaillat. No lo creamos. Sí, pero están cerca de Santiago. Por eso lo resalto, porque ustedes están más cerca de Santiago y se siente, y uno cuando pasa siente que todavía, porque está ahí mismo Colinda con Licey, ¿verdad? con el que Colinda. Pero, ¿cómo va esa relación entre Canca la Reina, Canca la Piedra está ahí mismo cerca también, ¿verdad? Canca la Piedra sí es de Santiago, están ahí cerca. Entonces, ¿cómo va esa relación en cuanto a economía, los comercios, con Moca, con Santiago, con Licey? Ahí está la viabilidad para sostener y mantener la economía, que los comercios se sostengan, las vías de comunicación, el tránsito, ¿cómo se han ido manejando? Sí, comenzaba fuera de récord con el tema precisamente de Canca la Reina. Hablábamos de eso. Sí, la identidad que tiene con Santiago y con Licea Medio, porque estudia, realiza su labor, trabaja mayormente en Licea Medio, su código telefónico es 580, el de Licea Medio, la parroquia pertenece, el agua potable es un tema que es el principal problema que tenemos en el distrito y recibimos agua potable tanto de Corazán como de Coramoca, aunque en definitiva el agua llega de Santiago. O sea, todo eso hace que la gente de ahí se sienta más de Santiago. Creo que desde la llegada nuestra también hemos aportado. Tú siempre has hecho vida en Santiago. Y me identifican como Licea de Santiago. Creo que desde la municipalidad hemos aportado para crear identidad en el territorio con Moca. Creo que hemos aportado para eso, sí, porque independientemente de todo, hay que hacer entender a nuestro territorio que nosotros somos de la provincia espallada. Y creo que hemos aportado para eso. mañana quiero aprovechar para decir que mañana por ejemplo nosotros tenemos con los trabajadores, con los empleados, es un ensayo que estamos haciendo en ese sentido, porque quiero hacerlo con la escuela, tenemos un vehículo de 30 pasajeros y mañana vamos a hacer nuestro primer tour turístico en el municipio. De hecho, esa era una pregunta que yo tenía. Ah, qué bueno. ¿De qué cosas se pueden encontrar en Canca de la Reina? Sí, sí, y gracias a eso me pregunta, ¿cómo va la comercialización y todo? Sí, sí, no, obligatoriamente estamos vinculados a un tema de producción, tiene que ser un turismo ambiental y sobre todo, vamos a decir, de agroproducción. Ah, perfecto. Por el tema de las tierras, una producción de tabaco bastante interesante. Ok. Como elemento a resaltar, somos el único distrito que tiene un santuario, Santa María Reina de Los Ángeles, con un proyecto incluso de construcción a tono con un santuario, es un tema de más adelante, pero que también puede ser explotado, vamos a decir, el turismo religioso en el territorio, que es bastante importante. Y la relación con la Licea Medio, San Víctor, que es lo más cercano, Monte de las Aguas, que combatimos frontera y moca, debo decir que son relaciones excelentes. Al extremo, que en el caso de los municipios y distritos de lo que tiene que ver con moca, ya hemos dado pasos agigantados para conformar una man comunidad que ya tiene nombre y que reuniría a los 10 distritos de la provincia de España y a los 5 municipios de moca con la finalidad precisamente de levantar proyectos tanto nacionales como internacionales que puedan seguir elevando y motivando mejores condiciones de vida para las personas que habitan en el territorio nuestro y que podamos explotar lo que cada uno tiene. Si lo que tengo a las reinas es un santuario, si lo que puedo llevar a la gente es a ver cómo nace el tabaco, cómo se siembra. Claro, eso es turismo, eso se hace. Vamos a llevarlo a eso, pero si puedo irme a Villamagantes y puedo irme a Gaspar Hernández, puedo ir a las playas, por ejemplo, que es un objetivo. Y el caso de moca, yo creo que moca se parece mucho a país, también lo tiene todo. ¿Verdad que sí? Sí, sí, lo tiene todo. Y esas relaciones, esas relaciones con los, debo decir, con los municipios, en estos tiempos, bastante difíciles con el tema de los plásticos, con el tema de la basura. Y el reciclaje, en el sentido general. Y desde lo pequeño, se puede lograr bastante. Y desde ahí es que se comienza. Desde ahí es que se comienza. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. A usted, yo feliz. De verdad que muy grata la visita, porque es importante poner en el ojo del público todas las cosas que se hacen en esas demarcaciones, que aunque geográficamente son pequeñas y también a nivel de población, pero son muy significativas en tema de producción, en tema de economía, y es importante que las autoridades pues ven a conocer esa parte. Así que gracias por estar aquí. No, no, gracias a ustedes. Yo agradecido infinitamente. Un abrazo a Neso Javier y a todo el equipo. Claro, se lo damos. Y cuando se escriba la historia nuestra, si un día se motiva alguien, también ahí estará Neso Javier en esa historia. Ah, muy bien, muy bien, muy bien.